Muy triste y lamentable todo el caso de Liam Payne, pero hay que dejar de romantizar el consumo de sustancias. No es falta de empatía, es gravísimo todo lo que conlleva el quiebre de la salud mental. El infierno, el amarillismo, porque el portal TMZ vendió como exclusiva fotos del cadáver de Liam. O sea, ¿qué? Tengo que borrar, es que es demasiado perturbador. Tanta tristeza, estaba muy mal, tocó fondo, un descontrol total, lo llevó a la agresividad y violencia. Band Direction marcó a millones de personas del mundo. Una banda que generó un refugio con su música, ayudó a chicas a sobrellevar una adolescencia difícil, pero Liam sufría. Un chico talentoso, compositor, creativo, con una voz increíble, guapo, pero internamente siempre se sintió inferior. El que menos atención tenía del grupo, cuando eso realmente no era así. La fama lo llevó a padecer de ansiedad y agorofobia, además de la adicción a las drogas y al alcohol. En 2017 había ingresado a Rehabilitación y reapareció en YouTube relatando ese momento de su vida, donde aceptaba que no se reconocía a sí mismo, pero que ya no necesitaba esas cosas. La fiesta ya había terminado para él. Pero la realidad era otra. ¿Cuántos videos lo vimos? Abrazando a los fans, sonriendo. Pero detrás de esa sonrisa y una mirada ida, quería huir y rendirse. Cuidemos nuestra salud mental.